Entre 200 y 300 credenciales de elector habrán de ser destruidas en caso de que las personas que son los titulares de esos documentos no pasen a recogerlos al Instituto Federal Electoral ubicado en calle 9 entre las avenidas 26 y 27. La fecha límite para recoger estos documentos es el día último de marzo, informó lo anterior Luz Helena Quijada Gallego. Los credenciales es el 31 de marzo de este año, 2010. ¿Qué tantos credenciales habrán de retirarse? Son aproximadamente entre 200 y 300 credenciales. ¿Todas corresponden aquí a Guaprieta? No, pues es de regiones aquí, puede ser de Colonia Morelos, Queda Fronteras, regiones aquí cercanas. Así es. Y son credenciales que se tramitaron desde el 2008, a finales del 2008. Entonces ya tienen más de un año, es por eso que se van a retirar. Es la campaña que estamos haciendo hoy. Están mandando notificadores, personas de Nogales, o están haciendo llamadas desde México a esas personas para que puedan venir a recoger la credencial, trayendo solamente su identificación con fotografía. Para Apsom, TV Noticias, Robin Beltrán.